Arena Jalapa y el Consejo Mundial de Lucha Libre presenta A Místico, la nueva era Miércoles 17 de Octubre, a partir de las 8.30 de la noche Místico, la nueva era Lucha a estrar, Místico Diamante azul y máximo Último guerrero, dragón rojo y euforia Lucha semifinal, Stuka Junior Fuego, contra Arcángel y Escándalo Lucha de Dama, Estrellita, Marcela Contra Princesa Sugei y Tiffany Las pequeñas estrellas Último dragoncito, Eléctrico Contra Pierrotito y Demus 316 Primera lucha, Brasbe Vengador radioactivo, Player Boy Contra Camorra, Poseidón Corrosorio de Fuego Venta de Boletos y Taquilla de la Arena Miércoles 17 de Octubre Llega la Arena Jalapa Místico, la nueva era Místico Hola amigos, les hablo a su amigo Místico de la nueva era Para invitar a los 17 de Octubre a la Arena Jalapa No falten, tu amigo Místico de la nueva era Te invita L'Anti Ray, L'Anti Ray, Mó, Dorime Místico de la Ventura